Mami, ¿y en la mundo? ¿Soy qué soy? Hoy se me ha ido de fondo Oh yeah Vamos, vamos y retira Contámosle Contigo rico, yo me pongo rondo Pero postrebo a mí, ya cancha me pongo rondo Me ha visto y me ha visto y cura dura Yo sé que te metes por la herida Que es verdad que tú no te saturas Pero hoy se me ha ido de fondo No, 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 no No, 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 no Contigo rico, yo me pongo rondo ¿En qué podcasts? ¿En qué cuentas? ¿De quién publica nada? ¿En mi abril? ¿Te ac yogurt? ¿De quién? ¡Protecto! ¡Protecto! ¡Hey, eso!